Yeah, ese Diane Cos, Love One en los coros, de R.C. Society, King Diane Tú eres importante en mi vida, lo acepto, cuando estoy contigo quiero besos al momento Si algún día te lastime perdóname, lo siento, quiero que nuestra vida se convierta en un banto Bella chiquilla, te doy mi vida, entre tus manos yo tengo salida, eres tan linda, ellas te envidian, eres perfecta la luz de mis días Y sin dudar te voy a amar, vente conmigo no voy a fallar, voy a jurar que en el final todo el camino contigo estará A cada momento te pienso porque tú eres mi sueño Y si algún día te pierdo yo te buscaría por todo el universo Y es que tu linda sonrisa es la que me hipnotiza Como quisiera una caricia, yo quiero tenerte por el resto de mi vida Tómame de brazo Tómame de brazo caminemos juntos Perdona los momentos cuando yo me porto bruto Y sinceramente yo te amo, te lo juro Los celos y corajes ya quedaron nulos Porque sin ti no puedo vivir Siento que te amo muy dentro de mi Y si no estás, mi respirar Se agota mi tiempo, no puedo ni hablar Míralo bien, no vas a perder Me tienes rendido directo a tus pies Eres mi ángel, inevitable Bájate del cielo, decirte que te ame Y es que mira, yo te amo Quiero arroparme Tus brazos contigo encontré Descanso, por eso grito a los cuatro vientos Que te amo, no importa si eres caprichosa Ni que tú seas celosa Porque también eres hermosa Yo te llevo muy dentro de mi corazón Y yo en ti El amor que yo buscaba En mi corazón ya no abrí Y yo en ti Al tu lugar yo te perderá Te buscaré a mi estrella Y yo en ti Y yo en ti Y yo en ti El amor que yo buscaba En mi corazón ya no abrí Y yo en ti Al tu lugar yo te perderá Yo en ti Gracias.